¡Muy buena gente! Bienvenidos a The Last Hero Nostalgiaia, gente. Estamos acá en un nuevo capítulo. Estamos acá y vamos a continuar básicamente donde nos quedamos, gente. Bueno, yo acá vine hasta donde está el vendedor, porque creo que esa es ya lo que nos dieron en el capítulo anterior, que yo pensé que era para abrir la casa esa de las cariñosas, gente. Al final creo que es para este, ¿no? No me fijé, pero creo que es para este, llave de facilitador. Creo que es para... ¿Ves? Las llaves. Me va a dejar comprar algo nuevo, supongo. Vamos a ver qué tiene ahora. Primero... ¡Eh, mirá! Tiene esto. ¿Qué es esto? Pilar integral. Cura de la acumulación de la recursibilidad. Degradación. Uno y uno tenemos. Y aquí tengo para curarnos, mirá. El estado de salud. Lo que está bastante bien, la verdad. Para tener un poco de curación. Y hierba están agotadas. Esta tiene 38 para comprar, eh. Lo cual está bastante bien. Primero vamos a dar la llave. Ok. Compramos. Uh, 98 ahora, eh. Habría que comprar eso, eh. 40 de esta. Puñal Eubere. Aumenta la velocidad del rodar. Destreza. Aumenta el daño crítico. ¿Ese estaba allá? No estaba ese, ¿no? Sí. Sí estaba ese. Palo de golf de predador. No está, no está desbloqueado. Este sí ya está desbloqueado, gente. No tiene mucho daño, pero voy a comprarlo para ver como qué tan daño hace. Ah, miren, miren lo que se me compró, eh. Choque del trueno. Ojo, el de Lethor. Lo voy a comprar. Y tengo una espadita. 2500, eh. Devoradora de guerra. 320. Lo voy a comprar. Y esto tiene una par de volueses que me da personaje olvidado. Aplica degradación al arma. Esta me da, reduce la acumulación de recursividad. Y unas par de tonteras más. Está bastante bien, bastante bien. Aumentó el ataque de algo y bajó lo de otro, ¿no? No, no, no bajó, digamos. O sea, sí, quedó ahí. Pero esta bolsilla degradada con runas la voy a comprar solamente para tenerla, eh. Porque si no, así ya, por si la necesitamos, ¿no? Y esto, creo que tengo uno. Ojo, me llegó un mensaje. Un segundo. Vamos a bajar el volumen de esto. Ahí estamos. Tengo uno nomás, eh. Voy a comprar los que pueda comprar. Cuatro. Bueno, tampoco puedo comprar tanto, eh. Ahí estamos. Y así ya tenemos. Let's go, gente. Vamos a probar las armas. A ver. Ah, los puedo despertar ya, este, directamente. El del martillo, eh. A ver. Eh, por acá. Y la espada, no. Ah, y me pide 1200 de armas. Bueno, me gasté todas las armas bien ahí. Vamos a gastar un poco estas. Bueno, no me alcanza, ok. Tranquilos. A ver ahí. Listo. A ver ahí. Ahí vamos. Perfecto. Recordar. Confirlo. 172 daño. Golpe rematador. Quiero ver cómo hace el daño. Ojo, que hace bastante rápido, eh. No tiene mucho rango. Lo cual, no sé si es buena idea, pero... Es bastante rápido, eh. A ver el espadón. El espadón tiene mucho daño, eh. Creo que es el del más daño que tengo hasta ahora, creo. Ah, no, ese tiene 354. Y creo que es igual, eh. Aunque este no está despertado todavía, eh. Pero mira que esto. Es lo único que es la Subhander que tenemos ahí. Bastante bien. Ya veremos dónde se consigue. ¿Qué más compramos? Las tijeras. Ah, es una daguita, gente. Es una daguita. Ok. Ok. Ok, gente. Estamos acá donde está la mina esta. ¿Se acuerdan que había una especie de zona que estaba como medio niminada acá? Eso también la quiero ir a probar. Joder, dame un segundo que acá está toda la gente acá. ¡Ojo! Que no lo mate. Ahí está. Listo, listo, tranquilo. Voy a hablar con esta de vuelta, a ver. El reservor no quería matar a la persona que está beyond. Pero para salvarla de ella. Quizás yo pueda terminar su sufrimiento. El reservor no quería... Quizás yo pueda terminar su sufrimiento. Ok, pero qué criptura, Perry. Qué criptura. O sea, yo creo que acá había algo y no me acuerdo qué. ¿Era por acá o por acá? Por acá creo que era. Que había una zona que se desnibrilaba mucho, ¿se acuerdan? Era acá, ¿eh? Es imposible orientarse. Da media vuelta y se ve. Ok. Ah, pero ahora no, no, no. Bueno, sí, sí. Se va medio niblinado, pero no es como antes, ¿no? ¿Será porque tengo... No tengo la antorcha? Bueno, la antorcha es más fácil, me parece, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah! Me teleporta al principio, gente. ¡Ojo! No entiendo. Mira, mira, hay unas luces, ¿eh? ¿Será que tengo que ir por las luces? Estoy yendo por las luces, gente. Creo que son por las luces. Mira, mira. Ok, sí, 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 sí. Son por las luces, gente. Son por las luces. Got, got, got. Está guapo. Acá están las luces. Ok. Estoy viendo si no hay nada alrededor, pero... No hay nada, ¿eh? Sigo congestionado, no sé qué onda, gente. Ojo, hay un objeto ahí, ¿eh? Ojo, hay un objeto. Bisagra receptiva con runas. Ok. A ver. No hay nada para despertar acá, ¿no? ¿Qué dice? Aumenta el acceso. Ojo, está bueno, está bueno, está bueno. No está mal. Oye, qué guapo esto, ¿eh? Qué guapo esto, gente. Me gusta esta así corta, que tenemos que seguirla camino. Es como una mecánica que tiene, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y esto qué onda? Tengo un poco perdido. Ojo. ¿Y esto? ¡Oh! Es nuevo esto, ¿eh? ¿Objeto? Creo que es, mirá. Es la zona que está ahí delante de... Que no podíamos llegar antes. Oh, God, God, God. Voy a ver que arriba que hay. A ver primero. Ok. ¡Ah, miren! La tumba. ¡Oh, Dios mío! ¿Hay un billete? ¿Alguien murió? Dar una patada, dice, ¿eh? Yo pensé que iba a ser recoger el objeto, pero no. Dar patada, dice. Ok, ve, ve. Dame un segundo, que quiero ver primero lo que hay por acá. ¿Vas a hacer uno de agua acá? ¿No puedo acceder a la casa? Oh, clever, clever. ¿Found his hovel, has de? Yo aseguro que el primer habitante no estará regresando. Yo sé lo que eres, cosa sin nombre. Antes de los heros eran una clase, era un tiempo más sencillo. Cuando los primeros heros fueron definidos, la legación de origen compartidos fue honrada en sus actos. Pero ellos han olvidado lo que eran, lo que eran, y lo que hace que un mundo mató a hacer. Todo está siendo olvidado. Nada es nuevo. ¿Puedes ver cómo te exemplificaste este río? Ok. Esto también nos pide que entreguemos algo al nuevo. Ojo, ojo porque tenemos dos opciones, ¿eh? O sea, podemos caladarse de la docencia de arpía. Ojo. No, 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 ¿cuál? No da una buena señal el nombre, digamos. Pero tampoco da el regalo del repositorio. Tampoco da una buena señal, gente. Eso es que quien le diga, la verdad. Para mí no está, no sé si cuál elegir, la verdad. Y acá hay algo. A ver. ¿No puedo traer la casa esa? Memoria. Ojo. ¿Sería que puedo recordar algo acá? Ojo, mira. ¿Puedo recordar este? Abunda un poquito la defensa del... Nah, tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto, gente. Está bastante bien. Está bastante bien, gente. ¿Qué? ¿Qué? Es que si ha... Hasta esto acá es por algo, gente. Por eso me puse a recordar. Y acá hay una cascada. ¿No hay nada atrás? Ah, no. Es que era una cascada muy sospechosa, gente. Podría haber algo atrás. Ok. Creo que no hay nada más, ¿eh? A menos que haya alguna especie de... Camino oculto. No encontré ninguno hasta ahora, ¿eh? Acá puedo ir sobre el agua, mira. Ahí bajo de vuelta. Es raro. Ok. Vamos a pegar una patada a la cosa de esa gente. No sé qué es. Acá creo que no se puede hacer nada. Acá, bueno. Acá no puedo entrar. Está bien, está bien. Igual no sé qué personaje es, gente. Igual, ¿eh? La verdad. Y acá cae. Nada. Ok. Y ahí... Esto no sé qué onda. Este es un enemigo que nunca vi, ¿no? Hasta ahora. Un cerdete. Ok. Jodeme, quiero un atajo. Ah, ok. Está bien. No está mal, gente. Es como para volver. Está bien. Bueno, vamos a la... ¿La hubiera, no? Creo que no hay más nada. A veces ya no me acuerdo más nada que había que... Si nos faltaba algo. Supongo el personaje este, ya les digo. Ay, mierda. Que hay todo. Ojo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ok. Ok. Estoy acá. Estas son las buenas zonas para... Para guiarse, ¿no? Esto no me llevaba. Ok. Estamos acá al principio. No pasa nada, gente. Vamos a tocar la hoguera. Vamos a teleportarnos a la... A la zona nueva. Y ya podemos darle a la zona nueva tranquilamente, ¿eh? A ver qué tal. Pero está bastante bien, ¿eh? O sea... Igual hay que buscar el personaje ese supuestamente que apareció. Pero... La verdad es que no sé cuál es. No sé cuál puede ser, la verdad. Subir el nivel. ¿Puedo subir? Voy a subir un poquito el código. Para poder usar la curación mites esa que te dan por código. Así que... Vamos a subirle un poquito. Nada, vamos a la zona ya. Que les digo. Ok. Acá tenemos... Acá tenemos dos caminos. Es sospechosamente un enemigo, parece. No, tenemos más. Tenemos por ahí. Tenemos por ahí. Y tenemos por acá arriba, me parece. Me gustaría primero que ver qué hay acá arriba. Ah, no, no, no hay nada. Es para cruzar el puente. Pero no hay puente todavía. Ok. Voy a ver si le puedo pegar al bicho que está ahí. No. Ok. Tristeza más adelante. Ah, supongo que no hay nada. Ah, bueno. Tenemos un solo camino. Me gusta, me gusta. Está bien. Está bien, está bien. Vamos por acá. Me fijé si me voy a poder recordar algo, pero no puedo recordar nada por acá. Esto se puede romper. Ok. Ojo, el perrete. Uh, no le hago nada de daño, ¿eh? Eh, gente, que no le hago nada de daño, ¿eh? Eh, que le hago muy poco daño, gente. Ya estoy advirtiendo, ¿eh? Derecha. Ojo, objeto. Memoria de héroe corrupto. Y, pero, es la zona que tenemos que ir, porque no hay altos zonas, macho. Uf. Y está lleno de perretas ya, ¿eh? Ojo. Ojo. Tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Ok. Ojo. Hijo de. Hijo de la gran sauntama, ¿no? Ok, ok. Está complicado, che, ¿eh? Está complicado, gente, esto, ¿eh? Eh, no tengo el daño, parece, para esto. Y ahora, ¿encima del herrero no estaba? Ni siquiera se va a estar el herrero, macho. Ok. Bien, 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 bien. ¿Me sirve, me sirve, me sirve? Vamos a estar aquí, ¿eh? Hay que ir tranquilos. No hay que ir a los locos. Bien. Prueba por arriba, dice. Ok, no hay nada. Y el castillo ese, ¿qué onda, oh? Estás lleno de estos paredes, a ver. Ojo, mira, ahí, ahí arriba. Sí, mira, arriba hay algo también, ¿eh? Mira, ahí hay uno, ¿eh? Ok. Ok. Ok, tranquilo, compa. Ok. Let's go. Sí, sí. De uno en uno, gente, lo podemos hacer, ¿eh? Creo. Mientras que no la caguemos, dijo. ¿Cómo ahí? Let's go. Bien, allá arriba había otro, ¿eh? Guau, nos van una banda de almas, ¿eh? ¿Viene? No llega a venir, ¿eh? No sé si va a saltar o no. Parece que no salta, ¿eh? O sí. Ok. Lo dejamos ahí tranquilo. ¿Saltó o no? No. Se reseteó, me parece. Está ya. Listo, listo. Lo dejamos ahí. ¿Qué? 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 Es como que hay doble camino. Podemos por abajo y por arriba. Por abajo no hay nada igual. Ok. Buah. Está jodido, che, ¿eh? Escucho un ruido no sé de dónde. Hola. Acá hay para subir. Prueba con ofensiva. Ok. Ataco ahí. Supongo que este es el camino. Este es el camino, supongo, ¿no? Este será como una zona alternativa. La cosa es, conviene seguir avanzando primero y después venir hasta acá. Posiblemente. Si conviene seguir avanzando o después volvemos, gente. Ahí veo a alguien, ¿eh? No, son calaveras. Sí, hay alguien ahí arriba, ¿eh? Mejor voy a explorar esas o no, gente. A ver. Ok. Cuidado con detrás, dice. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Buah, está complicado, ¿eh? Está complicado, gente. Había un arma que me daba daño extra a las bestias, ¿o no? O, ah, un ítem que me daba un daño extra a la bestia. A ver, espera. A ver, a ver. Esto. Humanoides. Contra el mal. Más fuerza. Contra bestias. No sé cuáles son. Es que no sé cuáles son. Humanoides, ¿será? ¿Serán bestias? Bueno, vamos a probarlo. 334, ¿eh? Buah, es que extrañar daño no sirve mucho, ¿eh? 334, a ver. A ver, y la otra sería... Abominaciones, a ver. 334. 314. Tampoco le hago tanta diferencia, ¿eh? Y la otra sería... Humanoides. A ver. Probamos esta. La bestia aumenta un poco el daño, pero tampoco tanto, ¿eh? Espera, que casi me mata. Creo que es la de bestias, ¿eh? Yo creo que acá vamos a tener que tratear mucho daño. Así que vamos a tener que ponerle la armadura que más defensa tengamos. 8. 7,3 8,6 9,6 8,6 9,6 8,7 8,8 11,9 12,1 Ok gente, miren como vamos Que miren que pinta tenemos Full tradear daño parece que va a ser Y acá deberíamos tener la mejor estabilidad ¿No? ¿Sería? Código de gradación Estabilidad 16% 55 este 45 Este tiene 60% Olvídate que rodamos ¿No? Sí, olvídate Pero bueno, no vamos a rodar con esto, son muy rápidos La regeneración también está bien, sí Hay alguna que te dé estabilidad Probabilidad crítico Fuerza Conquite Vigor contraataque Reduce la acumulación de recursividad Cura el malo que no es heróico Reduce el consumo de vigor Bueno, no No está bien, sí Vamos a probar que tantos daños nos hacen ahora Así vamos full tradear daño, eh Ojo, eh Ojo, que nos hacen menos daño Me gustaría conseguir curación, macho Con el acceso Esta vez Esta quisiera usar, macho 6 de código te pide Pero no puedo subir nivel todavía No, no subo todavía nivel, macho Ok, gente Ok Esto va a estar complicado, eh Vamos a darle Ok Ok Voy a poner este de probabilidad de crítico Más fuerza Regeneras Daño de acumulaciones Más probabilidad de crítico Que eso nos va a servir bastante, eh Creo Veamos Ok Por ahora vamos a traviar un poco de daño, eh Ok Ok El problema es que nos quita vida igual, eh Mucha vida nos quita, eh Ok Vamos a darle Ok, veis crítico está bueno Si pegamos Vamos por arriba Por acá vinimos Eh Supongo que sí Si creo que sí, eh Ojo que me están siguiendo varios No sé por qué No sé cómo Sí, pero acá no vinimos, eh ¿Mi salva? Ah Ah, por acá Ok, ok, ok Por acá Ok, ok La estabilidad me jode, eh La estabilidad me jode, gente Ok, no pasa nada Tranquilos Eh Lo entiendo Voy hasta ahí de vuelta Ok, eh Estamos de vuelta acá Vamos a recuperar estas armas Acá hay uno Ahí arriba Vamos a recuperar este primero Ahí Trae de daño Trae de daño, gente Guarda Guarda, guarda atrás Lo desacuramos Perfecto El bug, gente Pero matalo, perry No, perry No, perry No entiendo, perry Uf No, no pego, gente Porque no tengo stamina La stamina es jodida, también, eh Uf Ok, creo que al estar en sobrepeso La stamina me jode mucho, también, eh Hay que decirlo Recargan muy lento la stamina Ojos que podemos ir por acá arriba También, eh Ojos que podemos ir por acá arriba también, gente Aunque no hay nada, pero Vamos a ir por acá arriba, eh Ojo Que ahí es donde morí Mira Ah, mira Que en realidad estamos acá Bueno, 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 bueno Que estamos acá en realidad Estamos en la zona En el contrario, digamos Mira, ahí hay un bicho ahí Ese que me agarró por la espalda, supongo Ahí si lo puedo matar con código Lo mato, eh Uno menos Uno menos, gente Que lo agarramos por el otro lado, encima Y recuperamos código al tiro Perfecto Y ahí hay el golo Ahí hay el golo Recuperamos almas primero Y, ah, mira, un objeto había, eh Sangre de personaje olvidado Ok Y acá hay otro objeto Alivio Un escudo, eh Pero me stunea, boludo No entiendo Let's go Let's go Y encima nos da olvido Acceso, digo Eh Nos dio un escudo, gente 32 de estabilidad 75 de físico 75 puntos Ok ¿Qué me da? No entiendo 75,60 60.001 What the fuck Listo Vamos a probarlo Igual llegamos re lejos Para morir ahora, eh No quiero morir Ya está Se limpiamos ahí aparte A ver A ver Quiero leer lo que dice Si dice algo No, no dice nada No entiendo Ese es el del 75,6.000 60.000 Ahí arriba Hay un camino También Ok Ok Voy a poner el escudo Bueno Parece que no nos sigue Parece que no nos sigue Oh my godness ¿Y esto qué es? Dame una hoguera A ver Se fue ¿Qué pasó? ¿Un laberinto, gente? Uh Me cago en todo Se vino Ok Tranquilos Ok 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 Ya sé cuándo pegarle Gente Creo que ya tengo La técnica Para pegarle Creo La cosa es que no me agarro Más de uno Bueno A ver No habrá nada Que recordar acá Hasta ahora parece que no Ok Prueba con izquierda Como izquierda A ver ¿Por acá? El objeto ese, supongo Ok Ok Ok, gente Estamos bien Estamos bien Tranquilos, eh Estamos bastante lejos Hay una chica acá Anda, fíjate en grande Ah, este es un grande, gente Ya sabemos cuál es el grande Entonces, acá La chiquitina Enemigo más adelante Ok Allá hay una puerta, eh Hay camino por todos lados Acá también hay una camino Hay una reja A ver, ahí está la reja No es tan grande igual La zona Acá podemos subir para arriba Ok, ok Está bien Está bastante bien Acá no nos emboscan Diario vacío con runas Oh, bueno A ver, a ver, a ver Acá vamos a probarlo Más daño Degradación del arma Más daño De degradación No sé qué será Ok Por acá puedo Ah, por ahí Mira, por ahí puedo subir Allá arriba Y supongo que habrá Algún objeto o algo, ¿no? Ah, pero no puedo subir yo Así que F Por acá sí podemos ir Ah, no era un Ojo Es un enemigo, eh Cuidado Bajo que Uy Ok No está mal No está mal Es facilito Eh, no doy crédito ¿Qué? 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 Es no doy crédito No hay nada Ok Era para quitarnos vida Básicamente nomás Qué bien Por ahí hay un camino Por acá dijo que había un enemigo Guarda Enemigo Vamos adelante, ¿ves? Vamos a ir por acá primero A ver qué hay Ojo, eh Cuidado con derecha Dice Pero podés sacar mensaje rápido Compa No hay nada A la derecha Apá Mirálo Mirálo Ya te vi Compa Ya te vi Ya me lo dio Una pelea del sol Bien Tranquilo Tranquilo Ay, me quedé sin tamina, gente No, no te mueras, por favor No No te mueras, por favor Uf Uf Nos hablamos de peor de cura Uf Uf Gente Uf Nos hemos salvado No sé de cómo nos hemos salvado, gente No sé de cómo nos hemos salvado Por un pelo de rana calva, gente Ok, yo creo que por acá Porque El único camino que queda Me parece, ¿no? Ya revisamos todo por ahí Enemigo más adelante Ok Por ahí hay un camino Cuidado con el enemigo Derecha más adelante Ok Eh Ahí estamos, ven Vamos a ver Ok Vení para acá Vení para acá Vamos a pelear en un lugar abierto Que no puedo agarrar otra espalda Ahí, ahí Ahí Let's go Uh, se partió un pedazo Qué copado Copado Facilito, gente Me gusta, me gusta Let's go Artilla de tradición Perfecto Más cositas para reparar Bastante lineal Diría yo Pero está bastante bien Me gusta eso Por favor Decime que no hay jefe acá Porque no tengo vera Perry Estoy muy lejos el camino Por favor No, macho No entiendo Perry Voces de rehabilitación Llevas una reliquia Que se puede recordar Más adelante Por favor Dame Antorcha Mira Qué carajo Gente Es esto Y para atrás No hay nada más Ya tengo miedo Gente De avanzar La verdad Si no digo que era Estoy muerto Me quedan dos curaciones Nomás de las buenas El torreón De la corona Robada No es un gran laberinto Tampoco Pero yo creo que Yo lo exploré Todo Tampoco También Creo que lo exploré Todo Ok Fue Vamos a ver Gente Si nos matan F A ver Por acá Acá Para subir De vuelta Ok Tengo miedo No es un gran laberinto No es un gran laberinto No es un gran laberinto El Espíritu Te ha dado La oportunidad Para despedir Ah Puedo encender Las antorchas Oh God Hay un objeto Ahí Puedo encender Las antorchas Eso God Oh Por favor Acá cae una puerta Caigo bien acá God Gente Ok Y encima tenemos Herreros Para mejorar El arma Perfecto Gente Somos God Pues creo que no me olvido de nada Estamos God Estamos bien Estamos bien Ok La gran laberinto No se ha olvidado Ya tengo la hoguera Así que lo que voy a hacer Es Volver gente Y voy a revisar Deme un segundo Ok gente No, no encontré nada La verdad No encontré nada Así que lo que voy a hacer Es básicamente Vamos a ver Si tengo algo para mejorar Acá Me gustaría Poder mejorar El arma que tengo La verdad ¿Cómo se llama? A ver ¿Cuál es el que tengo yo? ¿Qué dice? Perfeccionar el arma ¿No? Sí Acá está No tengo gente Fragmento de tradición Ok Es el grande El que te pide Mira Para mejorarlo un poco más Básicamente No está mal No está mal Habría que ir Con el Con el Con el Con el vendedor Pero Uf Un re viaje Vamos a descansar Voy a subir El nivel El código Devolver el código No tienes código Ok Colón Arrobada Vamos a crear Enlace acá Por si encontramos Algún atajo Para los niveles anteriores No viene bien Voy a subir El código Uno, dos, tres Nivel Cinco Ojo Ojo ¿Puedo usarlo ya? ¿O no? Seis Gente me pide Mira Uf Ok Gente Estuve Farmeando un poquito Un poquito de armas De armas la verdad Para subir un poquito El nivel Básicamente ¿No? Porque yo creo que estamos Muy flojitos La verdad Tengo un objeto Que se puede recordar aquí Dice Siguiente bonificación Daño a las armas Recordados aumentados Dice No sé Subir el nivel Vamos a subir Uno el código A ver si me deja usar esto Quiero ver si me deja usar La curación del código Este La vamos a poner acá Ahora sí Gente Mira que guapo Clave de hierba verde Y no va a permitir usarla Pero bueno Va a consumir un poco más ¿No? Eh Puedo usar veintiuno Ahora Me gusta Estamos bien Aparte Si tengo el Si me pongo Si me pongo este Con A Por ejemplo Este Me va a dejar usar más ¿No? A ver ¿Cuánto me deja usar? Veinticuatro Tampoco tanto Tampoco tanto No sé Gente Lo vamos dejando por acá Ahí no me voy a dejarlo Como pudieron ver También me cambió un poquito La armadura Bueno también me voy a subir Un poco de nivel Voy a subir un poco El peso gente Porque me veo muy flojo En el peso Cuando quiero usar Armadura Grande ¿No? Creo que en este juego Es importante usar Armadura pesada Así que lo que voy a hacer Es carga de equipo Pum pum Listo Uno nomás Está bien Demasiado Y la próxima gente Lo continuaremos acá La chica esta No deja de hablar Ella me tiene loco La verdad Pero no Gente Lo vamos dejando por acá Espero que les haya gustado Si les gustó Denle un buen me gusta Si no te has subido 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 Cualquier cosa De dejar en los comentarios 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 Por si me quieren apoyar Darle un buen seguir Y nos vemos en el próximo capítulo Gente Hasta la próxima gente Chau Adiós Chau Chau Chau